¡Muchachos! Bienvenidos a través de IrresponsalTV, gracias por sintonizarnos, gracias por ponerle play y sobre todo pues estar al pendiente de lo que estamos haciendo. Estamos a través, ahora por nuestro flamante podcast en Spotify y en Apple Music y como ya es tradición a través de el bien ponderado Facebook que a veces es muy cordial y a veces nos quiere cobrar todo, pero por eso estamos intentando salir también por Twitter, por YouTube y por todas las plataformas que sea posible para tener pues mejor alcance y lleguemos de la forma más fácil ante ustedes. Ya están mis siguientes invitados del día de hoy, ya había tenido la oportunidad de conocerlos, de platicar con ellos y sobre todo encantarme con su música y me da mucho gusto, me pueden ayudar a ustedes para recibir a la distancia con un fuerte aplauso a Doña Macabra. ¡Bravo! Ahora sí se vinieron en bola. Sí. Ahora sí estamos los tres. Pues muy bien, Jorge, ¿cómo estás tú? Ya de tres meses después de toda esta pandemia, o un año, o no sé cuánto ha pasado, pero se siente mucho tiempo. En loop, pandemia en loop. Ah, estábamos bien. Sí, repitiendo una y otra vez las cosas, ¿no? Así es. Como loop. Como la canción de Nine Inch Nails, every day is exactly the same. Una y otra vez, y hace rato, este, en la entrevista anterior que tuve con Mamá TV, decíamos que nos veíamos, este, positivos diciendo que, pues, en junio, julio del año pasado acabaría la pandemia, ¿no? Ahora nos volvemos a ver positivos para este año, que en junio, julio, acabe, pero de este año, ¿no? Yo todavía me acuerdo cuando dije, en marzo, ay, a huevo, viene Idols en abril, pues, ya para entonces ya, pobre, Idols bien feliz, y pues. Y aquí estamos casi un año después. Es curioso que digas eso, porque en el Plaza Condesa todavía está el cartel de que te impala bien en marzo. El año pasado, o sea, está muy triste eso. Ah, ya sé. Oigan, ¿cómo han aprovechado este tiempo en casa para poder seguir componiendo y lanzando cosas nuevas? Pues, hemos tenido la fortuna de que tenemos la posibilidad de grabar videos con pantalla verde, ¿no? De que, este, tanto Negro como Chochi le hacen muy bien a grabar y producir música, entonces eso nos ha ayudado a sacar todos estos videos y toda esta parte que no se quedara como tuncada, porque ya no podemos salir como antes o a tener un equipo más grande a nuestro alrededor o a nuestros amigos en los videos y así. Entonces, por ese lado, creo que fue un año bastante productivo para la banda, aunque creo que nosotros queríamos rolar por escenario, ¿sabes? Claro. Tuvimos que tener necesariamente otro tipo de crecimiento, ¿no? En el sentido de que, pues, nos hemos adaptado a estas nuevas tecnologías. No necesariamente que hayamos comprado más gadgets o más equipo, que seguramente muchos lo hicieron, sino que nos hemos ido adaptando a poder tener la mentalidad de trabajar a distancia y no que se convierta en una barrera en el decir no se puede, porque el no se puede ya no tiene que existir, sino que se ha convertido en un tenemos que hacerlo, ¿no? Sí, creo que ha sido un cambio súper complicado para todos y para muchas industrias y también, pues, por ejemplo, la escuela. La escuela se me hace que es un tema súper complicado no tener, no poder estar ahí presencialmente. Hay muchas cosas que, pues, no sé, como la cocina o cosas así de gastronomía. ¿Cómo haces tus prácticas? ¿Cómo? Ah, hay que hacer mucho ingenio hoy en día. Sí, cosas que forzosamente tenían que ser presenciales, ¿no? Sí. Es que la escuela es presencial. Está padre que podamos vernos así, pero no es lo mismo, nunca va a poder ser lo mismo. Pues sí, pero ahora, como dices, no hay, no se puede. Hay que hacerlo. Oigan, y para este 2021, ya sé que, pues, bajo las circunstancias de pandemia, pero ¿qué han planeado que traen bajo la manga? Pues, acabamos de sacar un sencillo el viernes, que creo que es el último para, previo al lanzamiento del disco. Queremos sacar el disco, por supuesto. ¿Qué más nos encantaría que cuando saliera el disco se acabara la pandemia, por supuesto? Pero creo que más bien viene la planeación de otro, ¿sabes? O sea, ahora que viene el disco, estamos como también tenemos otras rolas ahí en el horno, ¿no? Que están cocinándose, pues, para lo que vendría siendo como el Doña Macabra 2, ¿no? Y, pues, eso, ¿no? Como todo lo estamos haciendo a distancia, pues, podría ser un poco más tardado, pero igual, como bien dices, que no, no, no se puede, estamos haciéndolo, pues, lo más que podamos, ¿no? O sea, nos estamos juntando, si acaso, Necro y yo nos hemos visto unas dos veces, como para llamear y cosas así, pero eso es lo que estamos cocinando ahorita. ¡Qué chido! Y entonces, ¿esta rola cómo se llama? ¿Cómo la perseguimos? ¿Cómo la escuchamos? Cuéntenos de ella. Se llama Infrastructruchu, y está mirada en ese discurso tan sonado de Peña, que además, si lo escuchas, está complicadísimo, ni él se entera de lo que está diciendo, pobrecito. Y como que acuñamos ese término, primero es muy musical, y luego creo que a nuestra sociedad en general le hace mucha falta infraestructura, infraestructura, entonces, es una manera de acentuar que nos hace falta infraestructura, aunque ahora, gracias a la Secretaría de Salud, es infrasectucutra. No sé si vieron el post de que no te, si querías registrar a alguien para vacunarse, salía, estamos trabajando para tener más infrasectucutra. Que si dices, ¿pero cómo puedes escribirla tan mal? Al parecer, es una palabra bastante difícil, y creo que no estamos viendo eso. Oigan, y la página de las vacunas cayó, ¿no?, esta semana, porque todo el mundo quiere vacunarse, y entonces, pues, estamos inscribiendo a nuestros adultos mayores, pero fue como tratar de entrar todos por un embudo. Está chistoso, porque es como de trampa, como la página no está regulada, o sea, si aunque tú no tuvieras 60 años, te puedes registrar, entonces, está hecha con las patas, y por eso se cortó, entonces, ahora habrá que esperar a ver si todo el registro es bueno, y si son gente mayor de 60 años, porque, pues, claramente es la que más lo necesita ahorita, o si hubo alguno que otro gandul que se inscribió sin tener esa edad, ¿no? Obviamente, o sea, todos sabemos que va a ser un relajo, o sea, ya lo sabemos. Es más, ya es un relajo. Y justamente, pues, yo creo que a lo que le pasa a todas estas labores, como la música y el arte, que se los decía la vez pasada, tiene que funcionar como consuelo, como este acompañamiento, como este goce, pues, empezamos a ver una luz en el camino, donde a lo mejor empieza, pues, a gestionarse alguna planteación, algún planteamiento de cómo y a dónde, en qué fechas podemos empezar a regresar a los conciertos, pero también con mucha incertidumbre, ¿no? Y entonces, me imagino que ahora, pues, toda la estrategia tiene que estar planeada como por si sí o por si no. Sí. Sí, tal cual, pues, como los locos estos de Flaming Lips, ¿no? Que están haciendo sus conciertos en Burbujas. Es una buena adaptación. Siento que, obviamente, jamás va a ser lo mismo. Claro. Pero es una buena adaptación, y creo que, pues, puede, podría empezar por ahí. Sí, sí, indudablemente, los conciertos ahora, estoy seguro que serán presenciales y en línea. Entonces, yo creo que también el impulso de grabar todos los conciertos o empezar a ver cómo esa forma de hacerlos live funciona de manera de que, pues, ahora, si no puedes ir al evento porque estás en el trabajo, en el caso de que regresemos a la normalidad, ¿verdad? Si estás en el trabajo y no pudiste ir al evento, pues, puedes comprar tu boleto en línea y ver el evento que está pasando justo al momento en el Plaza Condesa, ¿no? Entonces, entre la incertidumbre, ¿no? Pues, lo de las burbujas es buena iniciativa, pero yo creo que podríamos ir avanzando en algo mejor. Claro. Oigan, pues, me da muchísimo gusto verlos contentos. Este, yo sé que es difícil por estas circunstancias de la pandemia, pero también me da mucho gusto que sigan generando música, que tengamos la oportunidad de tener estas conversaciones, y sobre todo, pues, invitar a toda la gente para que se conecte a las redes sociales de Doña Macabaga para que vayan a darle cariño, pues, a esta nueva canción y estén pendientes de todas las actividades que van a andar haciendo. Y mientras, yo les mando un apagazo grande y que tengamos, que la próxima ya entrevista ya sea presencial, ¿no? Sí, ojalá, por favor. Por favor. Oigan, así los googleamos y los encontramos como Doña Macabra. No creo que haya otra opción que choque con el nombre. Pues, o sea... Ya que lo mencionas. Ya que lo mencionas. Esta, existe la peli, por supuesto, eso, pues, no tendría por qué equivocarse. Hay una película y hay una banda, pero casualmente, pues, sí, ¿no? Hoy en día, creo que sí, sí. Si pones Doña Macabra, pues, salimos nosotros. Cuando empezamos a hacer todo esto de la banda, habían como tres Doña Macabras y dos de ellas eran bandas de cobras. Entonces, sí había un revoltijo ahí de saber quién era quién. Una vez nos etiquetaron como en la otra banda. Entonces, pues, bueno. Busquen a la... Y aparte, el nombre te hace llevar como si fueras una banda de punk o de metal, así. Te imaginas unos greñudos y no es todo lo contrario. Pues, sí estamos greñudos, pero no somos metal. Sí. Sí suena eso. Les mando un abrazo fuerte, cuídense mucho y por acá nos andamos viendo y un aplauso para Doña Macabra a través de Irresponsable TV. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, igual. Gracias por invitarnos, cuéntame mucho. Al contrario, es un gustazo siempre compartir con ustedes. Y bueno, pues, los invitamos a todos, muchachos, para que, pues, escuchen nuestro podcast en Apple Music y en Spotify, nuestro flamante podcast que acabamos de lanzar. Entonces, para que estén pendientes y también se suscriban a través de las redes sociales. Nos vemos por aquí y adiós.